Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Blanca y hoy estamos otro nuevo día más en la serie de de pobre a rica, por favor, que ya ni me sale y vivimos en esta serie. Aquí está Marta, que no sé a dónde está yendo, porque recordad que la dejamos cumpliendo algunos de estos objetivos y uno de ellos fue recoger un espíritu de los bosques o pedirle un deseo. Hicimos las dos cosas, así que bueno, ahora realmente nos toca relacionarnos con gente en el balneario y tomarse las cosas con calma, ¿vale? Con el bonsai, que le estamos dando forma. Realmente es tardísimo y lo que vamos a hacer es irnos a casa, que no sé a dónde está corriendo, no sé a dónde está yendo esta mujer a todo correr, yo también estoy que me muero, porque venía corriendo aquí a grabar la serie. ¡Ay, madre mía! Bueno, lo primero, suscríbanse, caballeros y caballeras y caballeres, por favor, muchas gracias, Kiyoshi, que me veis. Hay gente que me ve, a ver, y no está suscrita, por favor, que aquí en la family, en la Blanky Family, cabe todo el mundo. ¿Qué queremos conseguir? Pues seguir grabando vídeos para que Marta no pierda la fama. Aquí tenemos al Kiyoshi, a nuestro marido, que está haciendo algún cuadro y ganando fama, que yo creo que vamos a convertirlo en medio famosete. Ha confesado, acabo de recibir tu cuadro. Ah, ha contestado. Es un poco más pequeño de lo que imaginaba, pero gracias de todos modos. Culpa mía por no leer la descripción con más atención. ¡Upsi! Bueno. Esta es nuestra casa querida. Recordad, aquí está este hombre que había metido las cosas a la lavadora, pero yo creo que no las ha sacado. Así que vamos a decirle que la ponga en la secadora y que le dé a la secadora. A ver si nos deja. Aquí tenemos a George, nuestro gatillo. A ver, Marta, dale algún cariñito. A George. Tú juega con él un poco. Entonces, ahora, este hombre, hello. Vamos a secar la ropa, porque si no, ¿qué hacemos? Nada. ¿Y este de quién era? De Kiyoshi, pues que continúe su cuadro. A ver, si lo podemos vender. Un poquito. Que lo vendría a coleccionistas, este hombre. Mira, ahí está. La Marti con el George. Que se está riendo un poco del George, porque... Pobre hombre. Pobre gatete. Oye, ¿y qué tal estamos? Estamos mal. Mal. Necesitamos ir al baño. A ver, por favor. No me va el ratón. A ver, vamos al baño mientras Kiyoshi termina esto. Y luego, la interacción social. Ah, vale. Nos está subiendo un poquito con el gatete. Vale. Pues nada. ¡Ay! Y este hombre que quiere también lo del bonsai. Le podemos seguir dando forma. Examinar bonsai. Bueno, esto ya lo hacemos mañana, que es un poco tarde. Vamos a irnos a dormir. Pero igual pueden mejorar la relación. Haciendo ñequi ñequi. A ver, Kiyoshi, querido, ¿qué tal? Ya has terminado este cuadro y lo has firmado. Y todo. Lo has firmado. Qué guay. Vamos a venderlo, ¿no, querido? Querida, ¿dónde estás yendo? Vende tu cuadro. Y luego, pues, vete a usar esto, porque total, te va a venir bien. Y ya está. Y esta mujer termina ya de jugar con el gatete, querida. Que es que necesitas ir al baño. A ver, ¿pero qué está haciendo la Martís? ¡Marta! Ven aquí, por favor. Bueno. Ya están ahí a mejorar su interacción. ¿Vale? La interacción social que es que les va a subir aquí con... Los corazones de pollo. Y el gatete que siempre va ahí a verlos. Pero bueno, pero si se ha estampado contra el suelo. Y de verdad. A ver, people. A la camita a dormir, ¿eh? ¡Uy! Bacilona. Esta. Y este, segurísimo. Oye, este hombre está fenomenal. Vete a seguir pintando un cuadro... Pues no sé. Mediano. Para que no tardes mucho. Vale. Lo vamos a vender al coleccionista. Y ojito, ¿eh? Que la verdad que lo estamos vendiendo por muy buen precio. Aquí yo creo que tienen frío. Así que vamos a poner más calor. Porque, mirad, ya se nos están hasta escarchando las ventanas. ¡Qué barbaridad! A ver. Mira, mira, mira. Claro, es que menudo frío. Oye, si oís pitidos hay una manifestación en mi ciudad, ¿vale? Así que... Es eso. Si lo escucháis. Vamos a tirar esto. Porque esto está fatal. O sea, aquí... Esto está muy mal. En muy mal estado. Y este hombre, visto lo visto, que no tiene sueño ni nada, pues vamos a servir un desayuno de huevos revueltos con bacon. Porque nos está yendo bien. ¿Habéis visto la cantidad de decimoleones que vamos acumulando? Realmente nos está yendo muy bien. ¿Y qué edad tienen esta gente? A ver, por favor. A ver... 14 días para la vejez. Vale. Vale, vale. Todavía tenemos tiempo. A ver, yo en esos 14 días me gustaría subir la montaña. Porque al final es un poco para lo que estamos entrenando. ¿Por qué esa persona estaba preparando el desayuno en el microondas? No lo llego a entender. A ver, Kiyoshi. Dale ahí. ¿Y el gato? ¿Qué le pasa al gato? Gatillo. ¿Qué te pasa, George? Uy, no le gusta, eh. No le gusta el horno. Nada, nada. Día de reembolsos. Necesitamos comprar algo en modo constru... Querido, ¿qué te pasa? ¿Tienes comidita? Es que no... No lo sé. ¿Tienes comida? Sí. Pues entonces... George. ¿Qué te concierne? ¿Qué te preocupa? Oye, ¿qué pinta? Esto luego lo vamos a guardar. Para que no se nos ponga malo. Porque la verdad es que la pinta es estupenda. Sims románticos. Suelen ser coquetos y necesitan poner romance en sus vidas. Ah. Que necesita ser un romanticón. Pues luego te doy yo romance pájaro. A ver qué tal va esta chiquilla. Tiene mucho hambre ya, eh. A ver, ya se nos ha despertado esta mujer. Este hombre tiene sueño ahora. Ay, de verdad. A ver, descansa un poco porque luego nos tenemos que ir al monte. Tú, querida. Pues termina de comer estos huevos. ¿Por qué no? Y luego... A ver, no. Lo primero. Lo primerísimo. ¿Qué haces tú ahí? Hola. Buenas. Esto guárdalo. Pero ¿quién es esta? ¿Quién es esta persona? Yo de verdad que no entiendo por qué la gente puede entrar en casa. Es que no lo acabo de entender. Vamos a darnos un baño y nos marchamos. Que yo sí, yo creo que está bien. A ver, esta persona es que se puede ir de casa. Me está poniendo muy nerviosa. Vale, pues como estamos todos bien, nos marchamos a la montaña a practicar escalada. Y luego he pensado que podíamos ir al balneario a cumplir ese reto de Marta. De relajación en el balneario. A ver, Marti. ¿Tendremos reparado el este de escalada? No, repararlo. Jolín, es que yo no entiendo. El equipo se ha reparado. Pero luego realmente no lo reparan. Chico, oye. Por cierto. Aquí yo sí seguimos sin comprarle un equipo de escalada. Yo es que de verdad nos va a matar. Bueno, luego se lo compramos. Pero se lo tenemos que comprar ya. Y visto lo visto igual a Marta también. Porque es que no hay manera de repararlo. No lo sé. Llevamos ya varios intentos. A ver, que vayan aquí. Informe de derechos de autor. Nos están pagando. Yes. Marta ha desbloqueado el estilo de vida activo. Amigo. Ahora somos activos. Pues no me extraña. Llevamos aquí una caña. Que ni te lo crees. Pero vaya. Ella, uno de los rasgos. Era la de ser aventurera. ¿Cómo? Ah. Ya decía yo. Digo no. O sea, uno de sus rasgos ya de por sí es ser activa. Se nos han borrado los otros estilos de vida. De vida. No te puedo creer. No nos habíamos enterado. Oh. Y aquí tenemos lo de cara dura. Siempre bienvenida. Los irresponsables por lo de la escuela. De verdad. Nos podían quitar eso ya. No somos irresponsables. Educada. Ah, que fuerte. Se nos ha borrado. Bueno, normal. Es que ya nuestra vida ha cambiado mucho. ¿Verdad que sí, Marta? Ala. ¿Quién ha conseguido un nuevo nivel? Marta. ¿Cómo? ¿Eh? Nivel 5 de habilidad. Marta ya puede hacer. Ah. Pero de ejercicio, no de escalada. A ver. En escalada vamos a puntito de conseguir el nivel 4. Yo pensaba que ya habíamos pasado ahí. Bueno. No vamos mal. No vamos mal. A ver. ¿Qué hemos conseguido aquí? ¿Relacionarse en el balneario? Porque nos ha hablado un señor que estaba por aquí pasando y ya hemos conseguido esto. No me lo puedo creer. Bueno. Pues ok. Vale. All right. Bueno. Yo creo que estos chicos están un poquito cansados. Sí que me gustaría que Marta pudiera volver a darle forma al bonsai. Así que Marta querida cuando quieras te dejo dejar de escalar y nos vamos a darle forma al bonsai. A ver que Kaori nos está llamando porque está el festival de las trastadas y las carcajadas. Me encantaría llevarte los juegos artificiales. Son una pasada. Vamos a llevar amigos. Vamos a llevar a Kiyoshi. Y nos vamos los tres. Y la Kani también. Venga. Pues nos vamos todos al festival y luego le damos forma al bonsai. Que hace mucho que nos vemos a Kaori. A ver por favor. ¿Dónde están? Vale. Mis Sims. Uy. Nos han llegado las facturas. ¡Oh! ¡Novecientos treinta y ocho! Pero que barbaridad. Por favor. El reto de los bromistas y los guasones ha comenzado. Bébete oscuro o claro para unirte a un bando y empezar. A ver. El pobre Kiyoshi se está meando lo más grande. Así que por favor. Vete al baño. Anda. Vete al baño. Esta mujer también. Pues ala. Todos al baño. Venga chicos. Pues no. Marta ha dicho. Paso de ir al baño. Me vengo aquí a comer esto. Que a mí no me parece mal. Pero luego no nos quejemos. El Kiyoshi también. La verdad que los dos no me han hecho ni caso. Ya tenemos que encontrar estos tres. ¿Cuál es este? Unirse a los bromistas. En grupo. Sí. Y este es el de los bromistas también. Bueno pues. Nos unimos a los bromistas. No, no, no. En grupo. En grupo. Quieta. Que te veo. Nos unimos todos en grupo. Uy luz. Menos mal. Que bien. Que maravilla. Ay que vamos todos. Falta aquí Yoshi. Que bueno. Pues él a su ritmo. ¿No? No pasa nada. Y ahora estamos ya empezando el reto. Mírala. Si parecen las de chicas malas. Por favor. Por favor. Y por qué se sienta cada uno en una mesa. Pues si aquí tenía sitio para todos. Que desastre. Por favor. Que desastre. Mira están aquí. Que no ven. Oye. Kaori se nos va a morir de frío. Kiyoshi ha dado los primeros pasos en su viaje culinario por la ciudad. Este hombre se ha meado encima. ¿Me estás contando que se ha meado encima? Pues si. Efectivamente. Y esta. A Marta. Toco le falta. La verdad. Es decir. Oye Marta querida. ¿Pero quieres beber? ¿Qué le ha pasado a este chiquillo? Que se me duerme por el camino. ¿Y esto qué es? No sé. Yo creo que ya se está terminando el juego artificial. Oye Marta. Pero has bebido. Bueno pues tu bebe de los wassons. Es que no entiendo. Deja de hablar y bebe un poco. ¡Ah! Está bebiendo. Marta se ha unido a los bromistas. Debe realizar interacciones de pillería para que su equipo gane puntos. All right. A ver. Vamos con este. Una presentación educada. Y luego ya empieza la pillería. La verdad que los tengo que apestan. Están fatal. Estos hombres. Reputación impecable. Es una fuente de energía positiva. Al pasar junto al tal. Sus amigos lo perdonarán más fácilmente. Los niños. Pero esto ¿qué quiere decir? ¿Que tengo un nuevo rasgo? ¿Cómo va esto? I don't know. Pues que he mejorado la reputación. Entiendo. Vale. A ver. Pero ahora igual la tengo que... Que empeorar. Ahora tengo que hacer... Algo pillo. ¿Cómo va? Esto es serpillo. Vamos a contar una historia graciosa. Oye. He visto que aquí hay un chico que está cantando. Pero para cantante yo. O sea. Estás tú que ahora viene alguien a superarme. Ven aquí Marta. Mira, mira. Ahí. Ahí. La Candy. Animando. Flipa. ¡Woohoo! ¡Veinte simoleons! ¿Hace cuánto no nos echaban simoleons? Pues eso. Hacía muchísimo ya. Los bromistas van ganando por cuatro. Sigue realizando interacciones. Bueno. La verdad que no estamos apoyando mucho al grupo. ¿Sabes? Hacer una imitación para alguien. A ti. Hola. No. A ti. Vamos a hacer la imitación ahora, Candy. Candy, mira. Estoy imitando una sirena. A que me parezco. A que me parezco. ¿Qué tal? La imitación. Ya está, ¿no? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? No entiendo. Oye. Yo le he dado... A ver. Vamos a... No sé. Yo le he dado a imitar. ¿Qué tal ustedes? Que me dice que tengo que ver los fuegos artificiales y no sé dónde están los fuegos artificiales. Antes había un fuego artificial por aquí, pero ya no está. ¡Ah! ¡Los estoy viendo! ¿Dónde están? No te puedo creer. Bueno, estamos viendo los fuegos artificiales, pero yo creo que Marta no. Apagar fuego artificial. No, 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 no. No queremos apagarlo. Queremos verlos. Haz que el que no nos fuegos se decían a ver. Si yo estoy en ello. Apagar. No. Chico. No me deja verlos. ¿Vale? Me deja apagarlos. ¿Qué es esto? ¿Qué no me deja verlos? Vamos a apagarlos. Es que no sé, no entiendo. Estoy apagando el fuego artificial. Me muero, me muero. Me mofo. Bueno, pues que nos vamos a casa. Que ya son las once y pico. Se me va a quedar frita aquí la mujer. Mira, se me ha caído la Marti. Martis. Venga. Levanta un poquito, querida. Que nos vamos a casa. Martis. Bueno, aquí tenemos a los queridos. Les voy a dejar que duerman de momento. Porque es que están tan mal. Que no sé por dónde empezar. Pero yo creo que dormir es una buena manera. Venga, chicos. A la camita. Y mientras ellos duermen, plácidamente. Yo, por ejemplo, aquí veo que los dos necesitan ducharse. Pero esta mujer también tiene hambre. Así que mientras, podemos hacer una cazuela caliente para compartir un Yosenabe. ¿Vale? Para compartirlo con él. Mientras tanto. Y mientras ella prepara la cazuela. Este hombre se da un baño. Entonces, a ver si así. Podemos. Pues no sé. Que puedan hacer todo a la vez. Vale. Kiyoshi ya se está yendo a duchar. Por cierto. Que día más bonito hace. Es que. Que paisaje. Que preciosidad de paisaje. Entonces. Este hombre se está yendo a la ducha. A ver. Vamos a seguir. Aquí esperando a que se despierte Martín. La Martín ya se ha despertado. Y tenemos grandes planes para ella. Oye. Le acaban de dar forma hace poco. Espera a que crezca. Uy. Pues vaya. Y esto se le puede regar o algo. No sé. Examinar bonsai. No sé. No sé. Luego lo examinamos un poco. A ver, querida. Prepara la cazuelita. Reina. Que todavía no te has enterado. Para compartir con este. A ver. ¿Cómo vamos a compartir con gente de la calle? Es que de verdad. Voy a cerrar la puerta. Esta. Y aquí no entra ni Rita. Bueno, pues Marta no ha querido preparar la cazuela. Vamos a ver si se da un baño. Ahora sí. ¿Quieres preparar la cazuela? Ahora sí la ha querido preparar. Parece que necesitaba ahí tener como apoyo. Marta, por favor. Vete a darte un baño. De verdad. Esta mujer. Mientras tanto, que yo sí que vaya limpiando esto y guardando esto para cuando esté la cazuela preparada. ¿Qué te pasa aquí? Que tienes un pulpo. Cuando esté la cazuelita preparada, pues nada. Pues la... A ver. Que yo sí, por favor. Es que ni Dios hace caso aquí. No te puedo creer. Ya vas a comer. Que no comas todavía. Recoge antes. Y así comes. Y está todo limpio. Esto te lo comes luego. Ahora esto. Comer. Pero primero limpia eso, claro. ¿Por qué lo limpias ahí? No habían arreglado el bug. Oh. Yo no puedo. Uh. ¿Y esto por qué? Oh, qué maravilla. Fenomenal. Eh. Chicos, que tenemos que pagar las facturas. El gatillo. Vamos a darle comida luego. ¿Cómo les gusta sentarse ahí? Pero si está todo junto. En fin. A ver, Martis. ¿Qué tal vas? ¿Mmm? ¿Mujer? Luego, en cuantito acabes, vamos a comer esto. ¿Mmm? Y luego no vaciar la cazuela. Pues no, lo dejamos ahí. No sé. Oye, está esto sucísimo, eh. ¿Qué quieres que os diga? Eh. Vamos a limpiar la bañera. Porque está muy sucia. Mirad, está asquerosísima. Qué bañera más asquerosa. He oído que has hecho buenas migas con Jorge Delgado. Súper majo, sí. Eh. Está asquerosísima. Por favor, limpia esto. Oh, qué gusto. Qué maravilla verlo así limpio. Ale, pues ahora. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Y tú rollitos de pizza? Bueno, pues cómete los rollitos. Pero, jolín. Dura eso poquísimo. De verdad. No puedo. Aquí el gato con... Con este hombre cagando. Bueno, vamos a examinar el bonsai. A ver si al menos podemos... Hacer que esté en buenas condiciones. Es decir, que no se nos ponga malo. Porque como no lo podemos regar ni nada. Luego vamos a hacer ejercicio. Ah, vale. Lo va a examinar mientras come. Pues muy bien. Nos están pidiendo por una donación benéfica. Y ahora sí la vamos a hacer. Porque ahora sí que podemos permitirnoslo. Así que nada. Toda para ellos. Y aún así, mirad, eh. Que es que vamos... O sea, vamos viendo ingresos. Porque vamos ganando. Kiyoshi, por favor. A ver. Esta mujer. Tú, hacer deporte. Muy bien. Kiyoshi, por favor. ¿Dónde está nuestro buzón? Aquí. ¿Puedes salir a coger el correo y a...? No. Primero págame las facturas. A ver si va a ser ese el correo. Y entonces la liamos. A pagar las facturas. Vente para aquí. Ven. Sí. Ahí tenemos a Marta en el fondo. Haciendo su running diario. Running, 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 running. Vale. Y ahora ya no tenemos que coger correo. Porque era eso. F Stevie Wonder. Perdón. Vale. Entonces, por favor. Entra. Muy bien. En tu casa. Muy bien. Aquí la Martis. Pues vamos a hacer que grabe algún vídeo. O no sé. Sí. Yo creo que podemos estudiar las tendencias y grabar algún vídeo. A ver. ¿Se ha meado? Ah. Vale, vale. No se ha meado. Pensaba que sí. Casi me da un parraque. Y esta ropita ya está seca. Pues vamos a cogerla y guardarla. Que realmente no sé dónde la guardan. Pues en ningún lado, ¿no? Realmente. No tenemos ni cómoda para guardarla. Así que ya verás tú. Y luego, pues, que yo sí. Que haga algún cuadrito más. O bueno. O podíamos. Hoy que hace un día tan malo. Podíamos tener un evento con los fans. Así para. Pues no sé. Para volver a verles. Porque hace mucho que no. Que no tenemos eventos. A ver. Consejos de belleza, tecnología, ciencia espacial. Vale. Vamos a grabar un vídeo de. Vídeo alegre. Consejos de belleza, de moda. Videoblog contento. Pues vamos a grabar un videoblog. Que yo creo que es lo que más gusta. Ay, mira que majos estos dos. Con el romance. Ay. Me los como. ¿Qué está grabando aquí ella? Ah, pero se está grabando este hombre. No te puedo creer. A ver. Por favor. Pero. Pero. Who do you think you are? Videoblog con consejos amorosos. A ver, a ver, a ver. Productos de belleza. Venga, pues productos de belleza. Yo quería que la alegre fuera de la Marti. Pero. Aquí está ella. Dice. Mira, mira que Lima más chula me he comprado. Es que de verdad. Esta Lima es impresionante. A ver, quiere donar a una causa benéfica y acabamos de hacerlo. Quiere ir a patinar sobre hielo. A ver. Este hombre se me está quedando aquí dormido. Vale. Bella cual camellia. Night out. Fenómeno. Vale. Entonces aquí tenemos dos. ¿Cómo va esto? Vamos a subir el vídeo. No, no, no. Pero ¿por qué me lo está subido este hombre? Pero me lo está subido aquí yo, sí. No entiendo. Bueno, a ver, al final da igual. Me temo que esta unidad incumple lo estipulado en los siguientes planes de acción. De reutilización. Sí, eso es verdad. No estamos reutilizando. Oye, vamos a ver cuántos vídeos... Pero por favor. Vamos a ver el inventario de vídeos porque no me queda muy claro. Ahora tenemos candelas del festival. Madre mía. ¡Eh! ¡Chicos! Vamos a tirar el equipo de escalada porque visto lo visto pues no hacemos nada con ello. Y vamos a comprar aquí... A ver. ¿Dónde estaba esto? De más opciones... Hacer un pedido. Material de aventura... Equipo de escalada. Venga, Marti. Cómprate uno porque desde luego que el que teníamos pues... Es que no se reparaba. Yo no sé. Oye, que tenemos un muñeco voodoo. A ver. Y ahora tu turno. Kiyoshi. Cómprate tú también un equipito de escalada. Ya lo sé que estás contentísimo porque te lo estoy comprando. A ver, ¿y esto qué? Recién llegado. ¡Ah! ¿Pero qué me estás contando? Que no lo he entendido de esa manera. Mira. ¡Qué fuerte! Que tenemos... Que ya somos... ¿Cómo era esto? Recién llegado notable. ¿Qué me estás contando? Colaboración corporativa. Vamos a darle a este porque total... Pues que nos hagan también propuestas. Y ganamos ahí algo. ¡Qué fuerte! Y ya tenemos los dos equipos de escalada. Maravilloso. Estamos a martes. Así que mañana... A ver cómo ponen. Martes. Miercoles. Vale. Así que mañana mismo vamos a probar los equipazos de escalada. De todas formas, yo hoy no tengo mucho tiempo. Así que creo que voy a dejar aquí el capítulo. Con Kiyoshi ya siendo medio... Bueno, iniciado en la fama. Y habiendo comprado los equipos de escalada. Que ya era hora de que los comprásemos. Así que nada. Yo os recomiendo que os suscribáis. Porque viene un vídeo bastante interesante. No de esta serie. Pero bueno. Sin más, os lo digo. Que muchísimas gracias por ver estos vídeos. Por la family que estamos creando. Y nada. Que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!